Oh, 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 oh Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella vende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se asigna la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mi carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo soy de mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores No te amo, no te amo, no te amo y no te amo Esta noche esta buena pa' hacer maldades Y me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Y tú estás cuando yo me asomo Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Y me dejes sola Y tú estás cuando yo te asomo Mami me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola 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 Y te asombr sharing Y te asombr breaks Me gusta y te asombr breaks Tocando queñas pero de la giganteca Más duro en tu sueño te vas duro Más sencillo como el uno por una Te dije que yo te muestro Yo tengo el abono que está pidiendo esa amapola, eh, papi tírate ahora, mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, hasta cuando yo te asolo, papi tú me vuelves loca, me dobla la rodilla, se acude el campo escudo y la tablilla, un día cero que me dobla la varilla, activado hasta botar las bolillas, que la dupe que el migrante coge vuelo, pregunta que lo hace por el cuello, su pelo sabe de caramelo y si nos vamos pa' el cuelo, yo lo atropello. ¡Vamos! ¡Conteo regresivo! 3, 2, 1, rap Quiere mambo asótalo, quiere mambo agarralo, quiere mambo suénalo, papi Quiere mambo asótalo, quiere mambo agarralo, quiere mambo suénalo, papi